El 16 de diciembre se celebró el concurso de belleza más importante de todo el mundo. Miss Universo y los encargados de transmitir la competencia para México fueron Crystal Silva, Miss México 2017 y Brandon Peniche. Pero según expertos y público, a Peniche le faltó mucho para agradar con su conducción, pues no estuvo a la altura de su compañera, se le notó una falta de información y naturalidad, y se vio incómodo. Aseguraron que a Crystal Silva se le notaron los conocimientos sobre el tema, y salvó la transmisión de TV Azteca, aseguraron periodistas. Punto. Acartonado e incómodo Alejandro Zúñiga es uno de ellos, definitivamente, lo suyo lo suyo no es la conducción, se ve acartonado, se ve incómodo, el mismo siento. Que se siente incómodo, no está disfrutando la conducción porque se le nota. Por lo anterior, se comenzó a rumorar que lo van a poner a prueba en Venga la Alegría, programa del que será conductor, y que su participación tan anunciada podría terminar más rápido de lo pensado. ¡Suscríbete al canal!